Muy bien amigos, continuamos con nuestro programa Campo Directo recorriendo las mejores novedades tecnológicas en Expo Agro 2020 y una de las fábricas que presentó una gran tecnología en hidráulica y más potencia para sus tractores fue la fábrica cordobesa PAUNI de las Varillas. Estuvimos dialogando con el titular de la firma, con concesionarios y responsables técnicos de esta fábrica. En la fábrica nacimos, crecimos y vamos a morir así de esa manera. O sea, creo que es una virtud que tiene PAUNI, en donde en las épocas buenas y malas siempre estamos presentes. Se hicieron operaciones, los bancos están trabajando a full todos con nosotros. Así que el panorama, independientemente de las buenas cosechas que hay, es muy bueno porque habiendo crédito el productor realmente invierte. La producción decayó muy poquito con respecto, pero este año por ejemplo tuvimos en ventas el mejor febrero de los últimos 10 años. Lo que estaba haciendo falta es ese pequeño empujón financiero que por ahí el productor hoy le hace falta porque hoy comprar una maquinaria, salvo algún productor grande, el productor mediano necesita un año o dos para pagarla. Las novedades, hemos hecho tractores, como siempre presentamos de 80 caballos hasta 380 caballos y a la línea ya articulada de alta potencia con la caja Pauversif, con un hidráulico muy especial en cada uno de los modelos. Y bueno, los 17, 18 modelos que siempre presentamos, ahora le hemos agregado uno o dos más. La verdad que dan miedo las sembradoras. Pero las sembradoras independientemente de la potencia del tractor, necesitan muy buenos hidráulicos, hidráulicos de última tecnología. Y en la potencia, y todos están entrando en la variante, en el tema costo-beneficio. Entonces hoy con las grandes sembradoras estas, lo que antes se hacía en 10 días, hoy se hacen 2. Y yo creo que ahí está el costo. Y tenemos convenio con todos los bancos. Empiezo por el Banco Nación, que es el banco medio líder siempre en esto, que está con créditos en pesos, con tasas del 23% el primer año, 25% segundo, tercero y cuarto. Y estamos en tasas menores al 20% en algunos casos. Yo creo que es muy bueno y eso hace que el productor se entusiasme. El gran capital, a pesar de que las multinacionales, por ahí lo ven al concesionario como un enemigo, y no les gusta que crezcan mucho, no, yo pienso totalmente distinto. Yo quiero que el concesionario sea fuerte. Porque si el concesionario es fuerte, la fábrica es más fuerte aún. Nosotros este último año hemos apostado fuerte a los tractores de alta potencia, arrancando desde los 580, que ya vienen equipados con motores electrónicos, obviamente de Cummins, como normalmente nos acompaña en toda la línea, en casi toda la línea. También estamos presentando el 590, que es un tractor de 280 HP. También tenemos el 710, también equipado con motor electrónico de 305 HP. Y finalmente lo que sería el 780, que es un tractor de 370 HP. Nosotros hemos tenido que trabajar sobre el diseño de un nuevo tanque de combustible para darle la autonomía que hoy por hoy el productor necesita. La intención es arrancar el mañana y terminar la noche, por lo menos completar una jornada de trabajo. Estamos hoy por hoy con un equipo hidráulico, que normalmente se lo conoce ya en la línea nuestra como los bravos, en donde tenemos una gran capacidad hidráulica. Hemos incorporado lo que se conoce como Power Billion, que tiene más que ver con esas sembradoras o con los equipos que hacen la agricultura de precisión. Con respecto al Power Shift, nosotros hace ya un tiempo, hace ya mucho tiempo, tenemos a prueba un tractor con una caja de origen estadounidense, marca Twin Disc. Lo hemos probado en diferentes lugares, también con excelentes resultados. Ya PAUNI lo incorporó a sus listas de precios, y los tractores que tienen esta disponibilidad de caja Power Shift, en potencias van a estar disponibles. En 305 HP, que sería el 710, con motor QSC electrónico de Cummins, y en el 780 con el QSL 9 de Cummins, eso en 370 HP. Yo creo que PAUNI lo veo con muy buenos ojos, ya hace muchos años que yo soy concesionario de ellos, y bueno, la verdad que siempre le ponen un gran ímpetu a lograr tecnología y a tener un producto que realmente es muy buen precio y con un buen resultado. Nosotros tenemos, yo soy uno de los concesionarios que doy, yo creo que soy el único, que doy dos años de garantía, lo que es caja, diferencial y motor, por el tractor. Mira, yo tengo muy muchos concesos camineros, todo, y no se rompe. La verdad que hemos logrado, entre todos creo, lograr un tractor que es bastante competitivo en la forma de funcionamiento. Y siempre laburando en la parte productiva, que es campo, transporte, y bueno, en la venta de implementos agrícolas, donde PAUNI y un montón de marcas que siempre estamos representando, y bueno, con un criterio de seguir tratando de quedar bien y mantener el buen diálogo con el productor agropecuario. Un abrazo grande a todos los productores y contratistas rurales de la provincia, de la nación, y esperemos que se reabierta para bien, factor climático, todo lo demás. Yo creo que el campo es un motor realmente productivo de la República y que hace falta que esté siempre en marcha y con la mejor voluntad posible.